El Partido Socialista ha querido explicar los programas de empleo de la Junta de Andalucía Emplea Joven y 30 Plus para COIN. En concreto, su secretaria ha recordado que el grupo municipal presentó una moción en marzo para pedir al gobierno local que los proyectos que presentara el ayuntamiento incluyera una cualificación de puestos, además de los oficios ordinarios. Habíamos tenido conversaciones y reuniones con distintos colectivos de la localidad que demandaban especializaciones técnicas para poder desarrollar las actividades en las que ellos se ven inmersos. Estamos hablando concretamente de colectivos como puede ser el colectivo de fibromialgia y el colectivo de amigos especiales. No quiere decir que si una vez que el equipo de gobierno solicitan estas especialidades puedan abrir el abanico para poderlo ofrecer a otros colectivos que también lo demanden. Así, habían pedido que se incluyesen las especialidades de psicología, fisioterapia o podología, entre otras, para asistir durante los seis meses que duran los programas a los colectivos que no tienen recursos. Nosotros ya en el pleno pasado, del mes pasado, se lo recordamos a la concejala de empleo y hoy volvemos a pedirle a la concejala que se cumpla esta moción, que se lleve a cabo para sin poderle dar una solución a los colectivos de nuestra localidad. El parlamentario Francisco Vargas también ha recordado que el Ayuntamiento de Coim recibirá 440.000 euros para el empleo joven y 297.000 para el 30+, de un presupuesto total para la provincia de Málaga de más de 42 millones y medio de euros. Otra de las modificaciones importantes que lleva esta nueva ley o la adaptación de esta ley se refiere al pago de las ayudas al ayuntamiento y, en concreto, que recibirán los ayuntamientos un anticipo por el 100% de las cuantías. Es decir, que al empezar el proyecto, el programa, recibirán el total de los 737.233,25 para que después no haya ningún tema de excusa de que haya que mantener a pulmón ningún tipo de programa. Vargas también ha dicho que todos los interesados en optar a alguno de los puestos de trabajo que se oferten deben estar inscritos específicamente para estos programas en el Servicio Andaluz de Empleo. Se dará prioridad en las contrataciones a aquellos residentes en el municipio o en la provincia. Evidentemente, en primer lugar, los del municipio y luego municipios cercanos o en la provincia en el caso de que las ocupaciones demandadas no existan en esta localidad. Y también una de las prioridades importantes es que sean parados de larga duración con la prestación agotada. Es importante que vayan al ayuntamiento a informarse, en este caso al de COIN, sobre las ocupaciones que van a solicitar en los distintos proyectos para poder actualizar en sus demandas en el Servicio Andaluz de Empleo, sus demandas y que puedan optar a las distintas demandas ocupacionales que solicite el ayuntamiento. no, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Vuelvo, okay!